Te adoré con todo el alma, yo lo ingrato, te quise más que a mi vida Te adoré con todo el alma, yo lo ingrato, te quise más que a mi vida Bueno amigos, el Perú se siente orgulloso con tener a estos jóvenes valores Jovencita, de verdad, una voz muy maravillosa Considerada, ya por supuesto, una de las mujeres valores de lo que es el Yungor Nuestra Chinita de Oro Chinita, ¿cómo estamos? Tu saludo para Perú Yagta Buenas tardes, ¿cómo están? Contra la gente maravillosa de Lima, Perú Por primera vez en Lima, yo radico por allá, por nuestra tierra linda de Huancayo, ¿no? Perú Yagta Muchísimas gracias por esta bonita entrevista Hoy, hoy estamos en el gran aniversario de nuestro gran amigo Papicha Corazón, Edgar Belito Les invitamos a todos, a todos que nos están visualizando Para que se puedan acercar al complejo Acobamba Para ahí disfrutar, tomar, brindar hasta las últimas consecuencias Muchísimas gracias Perú Yagta Gracias Chinita Y siguen esta senda, de verdad, mañana más tarde Queremos que seas un gran valor del arte popular andino Gracias Chinita Gracias, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!